Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Si eres nueva o nuevo por aquí, te invito a suscríbete. Este ya la da. Sí. Se la va a tomar foto. Vean, le echo tantito jabón líquido y aparte me gusta echarle el jaboncito de roma. El roma me gusta porque no deja aroma, entonces pues alguna ropita que llego a vender, pues ya no tiene aroma de jabón. Entonces pues sí, por eso le echo tantito roma y ya con eso chicas queda bastante bien. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a otro nuevo video. Oigan, me vieron al inicio de este video, chicas. El día de hoy les voy a mostrar el haul tianguero. Pero antes de empezar, vean, quiero mostrarles esta linda blusa. Bueno, en sí es como un paleacate o una mascada, pero ya saben que a estas me gusta usarlas de blusa. Esta, si no mal recuerdo, salió en un lote de esos que luego ando comprando de chismosa. Pero bueno, la verdad es que me encantaron los colores. Vean, está muy bonita. Y pues bueno chicas, les voy a mostrar las super gangas y ofertas que encontré. Tesoros. Yo creo que muchas prendas de las que les he mostrado han sido tesoros. En esta ocasión, anteriormente ya las he llevado conmigo a este tianguis. La mayoría de toda esta ropita la encontré en el tianguis de lunes. Él se encuentra atrasito del gran canal. Por acá abajo les estaré dejando la dirección exacta y pues bueno. No olvides que tengo Facebook y tengo Instagram por si quieres ir a seguirme por allá, ¿verdad? ¿Quién quita? ¿Quién quita y quieras andar por allá conmigo? Vean, tengo por acá esta linda blusa. La encontré en color verdecito. Esta blusa está de lo más bonita. Trae aquí un mega escote bastante bonito. Pero pues si no la quiero usar como que tan escotada, pues bueno. Ya trae su botoncito para que ande más reservada yo. La verdad sí me hizo muy bonito el color. Es bastante básica, bastante bonita. Pero pues bueno, creo que esta sí la usaría un lunes, un martes, un día cualquiera. Muy casual y a la vez arreglada. Esta igual trae por acá su botoncito, lo cual la puede hacer como una manguita a tres cuartos más o menos. La encontré en una talla mediana. En esta parte viene así como que cruzada. Pero pues por lo regular yo casi siempre me bajo las blusitas. Entonces como que la parte de abajo no es como que me enfoque en eso. Porque al final de cuentas sé que la voy a bajar. Pero bueno. De todos modos está muy bonita. ¿Cómo la viene? Por esta blusita yo pagué $35 pesos. Vean, por acá tengo un saquito color gris. También está muy lindo, muy casual. También me gustan los saquitos largos porque siento que se ven un poquito más casuales. Los podemos llegar a usar de esa forma. Entonces por eso es que yo siempre le ando echando el ojo cuando veo así sacos. Trato de traérmelos porque sí. Así como se ve el saquito siento que se ve un poquito como para, no sé. Pero no ya puesto. En serio que cambia todo. También con las prendas que lo lleguemos a usar. Podemos darle como que varios estilos. En esta ocasión me lo puse creo que con una blusita straple, unos tenis. Y el outfit sale muy casual pero lindo. También está la opción de usarlo como con unos tacones, un pantaloncito de mezclilla pegado. Una camisita y también a lo mejor se vería bien. Como que jugar con las prendas y todo eso. Depende el estado de ánimo de uno. También eso tiene mucho que ver con cómo es que se nos llegan a ver las prendas. Pero pues bueno chicas, este también está muy bonito y me costó $35 pesos. Vean, por acá tengo este otro suetercito. También está muy bonito. Vean, es de esta tela como suavecita. Trae varios colores como azulito, como rosita pastel. Sí, aparte está medio peludito. Entonces por eso me gustó. Este lo encontré en una talla S. Vean, está muy bonito, muy casual. Lo puedo usar como que en estos días, como que en la tardecita que, o sea, hace calor. Pero en el frío se siente como que fresco. Entonces sí, creo que es ideal este suetercito para cuando hace frío y no hace frío. Por este lindo sueter yo pagué $40 pesos. Otra cosa linda que me traje, vean, es este como blusoncito. Esta está la opción de que lo use como sueter. También no sé si más adelante lo llegue a hacer como un croc. También se vería bastante bien. Lo usé como de vestido y con unas medias, unas botas. Siento que se ve bien. Ya que si más tarde hace frío, pues le puedo poner como que un abriguito. ¿Se acuerdan de mis abrigos y gabardinas que encontré la semana pasada? Uno de esos bien me puedo poner encima de este. ¿Cómo lo ven? La verdad es que a mí me encantó este suetercito. Aparte ahorita así como que... Yo soy más de andar como que con ropita así. Tan tapada no me gusta andar. Me gusta como que enseñar los sombritos. Ropita así como que tan tapada no soy tan fan. Pero en estos días que hace frío, pues no me queda de otra más que taparme. Porque si no, imagínense. Entonces sí, ya he tratado de traerme ropita más abrigadora. Porque antes sí era de estar trayéndome ropa así como que muy destapada, muy chiquita. Pero no. De momento estoy trayéndome todo lo abrigador que encuentro en el tianguis. Y bueno, por este yo pagué 40 pesos también. Vean, también encontré un vestidito color vino. Ve. Que les digo que ahorita estoy tratando de traerme ropa así como tapada. Es largo. Este me llega como arriba de la rodilla. El color vino que creen que casi no lo uso. Pero siento que se me ve bien. Siento que es un color que me resalta. No sé. Como que me gustó. No sé, pero me gustó el color vino. A lo mejor más adelante igual pienso modificar este vestido. Que sea como una blusita de cuello y manga larga. Está esa otra opción, chicas. No sé. Vemos. De momento me encantó. Estos vestiditos con una chamarrita biker. Se ven muy padres. Así toda de negro. Con algo vino. Son outfits como que para no pensarle tanto. Algo de color y otro color básico. Creo que es una combinación muy rápida. Que te saca de cualquier apuro. Por este vestido pagué $35 pesos. También me traje esta camisa rosa. Yo desde cuando ando que quiero una camisa larga. Así larga, larga. Para usarla como con un chalequito. Unas botas o mis tenis. Entonces por aquí les estaría dejando una imagen de lo que quiero encontrar en el tianguis. Ahorita ando con esa de que quiero encontrarme así. Total que esta yo la vi bien larga. Y dije me va a funcionar perfecto para lo que quiero. Pero no. Me falló en esta ocasión. Me falló. Si me queda corta. No como para usarla de vestido. No salió lo que yo planeaba ahí. Entonces lo terminé usando como que una camisita larga. Con mi pantaloncito. Una blusita. Ese outfit también me gustó muchísimo. Pero pues si. Como yo lo quería usar no salió. Pero pues bueno van a ver que más adelante encontraré mis camisas largas extra largas. Para usarlas como tipo vestido. Y encima como un chalequito. Y mis tenis o unas botas. O a ver que sale. Pero si. Es lo que planeo. De momento pues bueno. Esta. Esta la opción de usarla así como que. En un outfit muy como. Dominguero. Tenis. Una blusita. Mi pantalón. O la opción de amarrármela. Ya saben aquí con el nudo. Y unos tacones. También está esa otra opción. Esta camisa me costó 30 pesos. También encontré esta blusa straple. Esta es de la semana pasada. Solamente que luego como traigo y traigo ropa. Entonces. Y saben que alguna la vendo. O que se me revuelve todo. Y ya no les puedo mostrar de repente todo lo que compro. Pero pues bueno. Esta es de la semana pasada. Y también se me hizo hermosa. Me gusta. Muy básica. Muy muy linda. Esta tela así como toda de resortito. Me gustan mucho estas prenditas. Aparte son súper mega básicas. Como pueden ver. Vean. Hay que estar preparadas para frío y para calor. Entonces esta me va a servir perfecto ahora en primavera. Y pues bueno. Por esta blusita pagué 30 pesos. Me encontré esta bonita falda. Color gris. Me encantó. Me encantó su color. Es delgadita la tela. Entonces. No sé. Se me hizo muy bonita esta falda. El outfit que salió. Todo, 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 todo. Y me quedó un poquito grande. Como que de acá. Y yo así. Ay. En serio. Me juras que me quedó grande de la cintura. Por eso es que le metí un cinturón. Creo que esta falda así la cortaron. Porque así se ve como que cortada. Aparte. Aparte no trae el doblez. ¿Sí me entienden? Pero pues bueno. Es de esta tela que al menos no se deshilacha. Porque si no. Ya hubiera valido la falda. Así la encontré. De todos modos. Le hicieron un favor a la falda. Porque ya más larga. No creo que me hubiera gustado. Pero así el modo chiquifalda. Se ve muy sexy esto. Y pues bueno. Por esta faldita. Yo pagué 30 pesos. Y me encantó el outfit. Y esto también. Y ya por último. Vean. Me traje este abriguito. Me volví a encontrar otro abrigo. Chicas. Como de que no. Porque todavía hace frío. Todavía hay que. Todo lo que encontremos en el tianguis para frío. Nos hace bien. Vean. Al inicio del video les dejé el clip. Para que vieran que en serio me cuesta esto. Bueno. Pusieron dos precios. Está el de 40 y el de 50. Entonces es más que obvio que me lo van a dar en 50. Hágan de cuenta que lo puse ahí para grabarles. Y una chica que estaba ahí al lado. Como que había dicho. Ay. Esta ya lo suelto. Y yo. No mi chulado. No lo suelto. Y le dije. No. Le digo. Es que le voy a tomar una foto. Me dijo. Ah. Pero no. Obviamente. Ya era mío. Porque yo lo encontré. Pues si mi trabajo me costó encontrarlo. Chicas. ¿Ustedes creen que iba a dejar. Que se llevaran esta. Esta super oferta. Pues obvio que no. Y bueno. Como la ven. Está muy bonita. Igual es larga. Me llega como. Creo que a la rodilla. Aparte también es gruesa. Está super chulo. Este abriguito. Tiene forma como. De tipo ensamble. A la vez abriguito. No sé. También está genial. ¿Qué opinan ustedes. De esta ganga? Bueno chicas. Eso es todo por este video. Déjenme saber en la parte de abajo. Lo que opinan de mis gangas. La verdad es que. Igual todo me encantó. Todo estuvo a buen precio. No olviden regalarme su like. Y dejarme su lindo comentario. Acá abajo. Y pues nada. Nos vemos en el siguiente video. Chicas. Bye. Chau. Chau.